¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También, bueno, documentos de la CIOF que existen en su página, abarcan dos obras, que es, me parece, un tramo carretero de algún municipio cercano y el tramo de distribuidor Lázaro Cárdenas, que incluye a Ruiz Cortines. Sí, está la licitación, contrato, días de visita y catálogo, están, de hecho, disponibles en las fuentes de nuestro gobierno del Estado. De hecho, fue una licitación por invitación, según parece, directamente, y es para la realización del proyecto y manifiesto de impacto ambiental. Impacto ambiental, que es un requisito. Lo que nos da mucha tranquilidad es que hace ocho días que realizamos la puesta de la manta, al otro día en conferencia del gobernador, el gobernador desmuntió esto y nos da bastante tranquilidad que él se comprometa a proteger estas áreas verdes, ya que con la de Lázaro Cárdenas como Urban Center, pues, no se ha podido. ¿El plantón va a ser solo hoy o va a estar también definido como el de Lázaro? En este lugar nada más realizaremos el marcaje. Les decimos, nos da mucha tranquilidad esta postura del gobernador respecto a esta zona. Lo que hacemos es, el plantón continúa en el tramo Urban Center, donde ya casi cumplimos mil horas de plantón. Y aquí vamos a realizar este marcaje con los vecinos y el continuar. Sí, la verdad es que esta zona es una que se ha bloqueado y a la cual ya se ha bloqueado en los vecinos. Podemos salir viendo a los lados, circula gente para la olla y de la olla para arriba, en sentido ascendente hacia el centro sobre la avenida Jalapa. Entonces, es de bastante importancia para los vecinos de la zona y gente que no necesariamente es vecina, pero que tiene que transitar por acá, ya sea, para ir al trabajo, para ir a la escuela. Y nosotros lo que queremos es hacer énfasis en que este espacio es de la gente que lo usa, es de las personas que transitan por ellas, no solamente de los automóviles. Y de nuevo, lo mando a cada vez con mi compañía, sí nos tranquiliza un poco esta declaración que hace en una rueda de prensa del gobernador respecto a que incluso los automóviles eran falsos. Pero bueno, porque nosotros, si hacemos una decisión rápida, hay varios puntos donde hay incluso hileras de árboles ya marcados con puntos rotos. Y no todos están, definitivamente, en que no se plaga, ni enfermas, ni muertes, ni para tirarlos de esa manera. Entonces, pues bueno, ojalá efectivamente, el gobierno del estado, estos sean compromisos, sean la promesa. La verdad es que no quisiéramos ver, yo como ves, somos muchos vecinos, no quisiéramos un día, como pasó acá en la sala de árboles, a las 10 y media de la noche enterarnos que están viniendo a talar sin ningún sector de seguridad, sin presencia de protección civil, ni ningún tipo de estados. Esos requisitos están indispensables para realizar una obra que se va a ver. Gracias por ver el video.